México tiene destinos extraordinarios para vivir vacaciones inolvidables. Para que los disfrutes, si vas a comprar tu viaje en línea, te invitamos a seguir estas recomendaciones para que tengas un viaje seguro. 1. Verifica referencias, reseñas y comentarios de la agencia de viajes en redes sociales y otros canales digitales, tales como el de Profeco. 2. Verifica en la Secretaría de Turismo de tu estado que la agencia de viajes cuente con el Registro Nacional de Turismo. 3. Verifica los medios de pago que te ofrecen y evita presiones de depósitos inmediatos en tiendas de conveniencia o por medios no identificables. Ya que hiciste todo esto, ahora sí, explora, vive y disfruta los maravillosos destinos de México. Recuerda, para comprar en línea, verifica y viaja. ACETUR. Unión de Secretarios de Turismo de México AC.